...chilenidad en las diferentes actividades realizadas a lo largo de todo nuestro país. Es por ello que hoy nos encontramos reunidos y la Escuela Bureo saluda con sincero patriotismo y da la más cordial bienvenida a todas las autoridades presentes y a quienes nos acompañan al acto y posterior desfile en la celebración de Fiestas Patrias año 2019. Saludamos a nuestra primera autoridad, alcalde de la comuna de Mulchén, señor Jorge Rivas Figueroa. Saludamos al director de Educación Municipal, señor David Riquelme Bobadilla. Saludamos y damos la bienvenida al señor concejal Guido Sansana Quijada. Señora Luz González Contreras Señora Gloria Ivón Poblete Bascur Profesor encargado Escuela Bureo, señor Leandro Ruiz Betancur Saludamos a los representantes de la segunda comisaría de Mulchén, su oficial mayor, señor Hernán Pino Farías y al su oficial, Iginio Garrido Fuentes. Saludamos a la presidenta de la Junta de Vecino de Bureo, señora Mabel Escobar Presidente del Club Deportivo Renacer Independiente, señor Víctor Aravena Presidente del Club Adulto Mayor, el Porvenir de Tierras Libres, señor Humberto Guerrero Pulido Saludamos a los coordinadores de Microcentro Rural Mulchén, señores Rolando Carrasco Jara y señor Adán Maureira y Nostrozo. Invito a los presentes a ponerse de pie para entonar nuestro himno nacional, el que será musicalizado por la banda escolar municipal y coreado por todos los presentes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Gracias. 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 Se despiden como todos los artistas. Muy bien, seguimos deleitándonos de la música, del baile, con alumnos que hoy nos van a representar, es decir, una representación musical y estará a cargo de la Escuela Munilke y Saurieta. Lo recibimos también con un fuerte aplauso. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias a la vida. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias a la vida. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Caramba, ¡Suscríbete se ha comido y 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 dan ganas de seguir bailando cueca y para ello yo creo que lo vamos a hacer hoy día y vamos a invitar con el mismo entusiasmo de las palmas, el zapateo, el cantar, de las guitarras que permiten que este día el cual la municipalidad también da comienzo a las actividades de fiestas patria invitar a todos los alumnos a bailar en esta gran cueca masiva y no solo los alumnos sino que también invitamos a las autoridades que acompañemos a estos niños que desde pequeños levantan sus pañuelos para homenajear y bailar este baile que es nuestro La Cueca así que las parejas les invito a que pasen a este lugar para dar comienzo a La Cueca Masiva todas las parejas de las diferentes escuelas que pasen a este lugar a bailar la cueca en esta gran cueca masiva Los profesores también pueden pasar e invitar a las autoridades que sin lugar a duda creo que están con bastantes ganas de bailar y los concejales están esperando una bailarina que los invite cordialmente a acompañarlo a esta cueca masiva a este baile Nacional La Cueca Ya empezamos a sentir el sonar de la guitarra nuestros grupos folclóricos del Departamento de Educación funcionarios ya están preparados para dar comienzo a esta gran cueca masiva Ahí podemos ver a nuestro Director de Educación nuestro Alcalde de la Comuna en donde ya puestos de pie van a levantar pañuelos y a bailar y dar el inicio y el pie a esta cueca masiva ¡Eso! ¡Abollamos con la palma! ¡Ahora sí que sí, pues! ¡Ala, ala, a! ¡Póngale cuchita, pues! ¡Ala, a, la, la, la! ¡Ahora sí que sí, pues! ¡Ala, a! ¡Ala, a, la, la, la! Mi vida y esta noche voy a verte Mi vida que enseñe que se lleva la bandera Mi vida que enseñe que se lleva la bandera Mi vida si será lo que la casa Mi vida si se cociera lo que acuerderá Mi vida y esta noche y aquí en mi vida me lo muere que no pa' los sentimientos estoy cruzando el estero El cachetero ¡Viva la bandera! Al parecer el primer pie de cueca ha quedado, ¿cierto? O la primera cueca ha quedado con gustito a poco Y creo que ahí tenemos nuestras concejales Nuestras concejales que están acá también esperando Que un guaso represente, ¿no es cierto? A los hombres que están acá presentes Y también las pueda invitar a bailar Así que, ¿quién va a ser el primer guaso que represente acá? Al sector bureo ¿Algún profesor? ¿El club de guaso que se encuentra acá? ¿Tú? ¿Qué pasa si le negó? ¿Hay algo hay algo? ¡Tiqui, tiqui, tiqui! ¡Tiqui, 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 tiqui! ¡Gracias! 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 Un poco cansaditos, pero no hay nada más hermoso que bailar una cueca en un día tan lindo como hoy, un sol cálido de primavera y este marco de público de alumnos, de profesores, de estudiantes, de autoridades que dan el colorido a este mes de septiembre. Con esta cueca masiva, un poco cansadito, pero vamos a invitar con mucha alegría y pidiendo a nuestra primera autoridad que pueda pasar al estrado de este lugar a dirigir unas palabras a las comunidades educativas que hoy se encuentran presentes. ¡Gracias! 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 Bien, quiero saludar en primer lugar al director provincial de... director comunal de educación, a don David Riquelme de Bobadilla. Saludar a los concejales Guido Sansana, a la señora Luz González Contreras, y también a doña Gloria Ivonne Poblete Vascur. Saludar también al profesor encargado de la Escuela Bureo, señor Leandro Ruiz Betancourt, a los representantes de la segunda comisaría de Molchén, al suboficial mayor Hernán Pino Farías, y al suboficial Eugenio Garrido Fuentes. Saludar también a la presidenta de la Junta de Vecinos de Bureo, Mabel Escobal. Saludar también al presidente del Club Deportivo Renacer Independiente, señor Víctor Aravena. Al presidente del Club Adulto Mayor, el Porvenir de Tierras Libres, al señor Humberto Guerrero Pulido. A los coordinadores del microcentro rural de Molchén, señores Rolando Jara y don Adán Maureira Inochosa. La verdad que a través de mis palabras quiero primero que nada saludar a cada uno de los colegios presentes, agradecerle a su familia, a sus apoderados, porque yo sé que hacen un enorme trabajo en el sector rural, para que juntos hoy día estemos celebrando y recordando lo que ocurrió, como bien lo decía el profesor Ruiz, hace 209 años, que fue la constitución de la primera junta de gobierno, el primer cabildo abierto, y que nos llevara posteriormente, o abriera el camino para lo que fuera el proceso de independencia de nuestro país, de la corona española, y que se firmara el acta de independencia un 12 de febrero de 1818, es decir, 8 años después, nuestro país pasa a ser una república independiente que dicta sus propias normas, sus propias leyes, que en definitiva se encarga de normar y, por cierto, llevar adelante sus propios caminos. Por eso es tan importante que como chilenos y chilenas podamos celebrar estas fechas en conjunto. Y por eso yo quiero, en nombre de nuestra municipalidad, agradecer ese esfuerzo que ustedes hacen en el sector rural, porque preparar un número musical para deleitar a quienes están presentes, para que puedan disfrutar de nuestro baile nacional, en el sector rural, por cierto, que no es fácil. Cada vez, el vivir en el sector rural, el entregar educación al sector rural, es más difícil. Pero aún así, a pesar de toda esa situación adversa, hacemos lo posible por contribuir a entregar una buena educación en el campo. Y eso es fruto del trabajo del profesorado que tenemos en los diferentes colegios rurales. Por eso yo no quiero dejar pasar también la ocasión y recordar a un gran profesor con quien tuve la posibilidad de conversar y compartir en más de alguna oportunidad, como fue el profesor segundo Gerardo Contreras, profesor de esta escuela que hoy día está encargada de organizar esta actividad y este desfile. Por eso yo quiero recordarlo con un gran aplauso de cada uno de ustedes, porque su espíritu, por cierto, es probable que nos esté acompañando en estos momentos. Un hombre de trabajo como muchos de ustedes, pero que sin duda entregó gran parte de su vida, de sus años, a la educación, a los pequeños, a las pequeñas, para que forjaran un futuro mejor. Por eso, en esta oportunidad, yo quiero agradecer a cada uno de ustedes y quiero invitarlos a que disfruten las fiestas patrias, ya sea en el campo, en la ciudad. En la ciudad tenemos organizada una fonda, como ha sido durante los últimos años, llamada Chile, Mulchen y sus Tradiciones, con un gran programa para que las familias puedan disfrutar, para que lo puedan pasar bien, para que lo puedan pasar de manera ordenada, porque se lo merecen. Cada chileno y chilena tiene derecho a disfrutar, a sentirse libre, independiente y, por cierto, a vivir en un país tranquilo, con la seguridad que todos merecemos. Así que, gracias a cada uno de ustedes, gracias al Colegio Organizador y desearles unas felices fiestas patrias junto a los suyos. ¡Viva Chile! Bueno, obviamente, después de las palabras de nuestro alcalde, que sin lugar a duda, hay que resaltar que la industria municipalidad de Mulchen siempre está abierto a actividades, a las invitaciones que el alcalde ya ha mencionado, para que todas las familias de esta comunidad y de Mulchen y de todas las escuelas, junto con su familia, puedan hacerse presentes en las actividades que están preparadas para fiestas patrias. Continuamos con esta actividades que hoy día estamos viviendo y solicitamos a las escuelas tomar sus correspondientes ubicaciones para proceder a iniciar el desfile en conmemoración a la Primera Junta Nacional de Gobierno. No, 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 no. No, 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 no Gracias. 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 Escuela G1058 Bureo. Esta escuela regulariza su título de dominio en el año 1966. A la fecha celebra 53 años de su creación. Siempre ha contado con cursos de primero a sexto año básico. Su matrícula en la actualidad es de ocho alumnos. Su profesor encargado es don Leandro Ruiz Betancur. Además cuenta con una planta docente completa. Un profesor generalista, una profesora de integración, un psicólogo, un profesor de inglés, un profesor de música. Esta escuela se enorgullece de contar con la primera banda escolar rural de Mulchen creada el año 2006. La escuela Bureo se destaca por ser protectora de su medio ambiente, impartiendo una enseñanza con énfasis en lo científico, artístico, deportivo y tecnológico. La escuela Bureo se destaca por ser protectora de su medio ambiente, impartiendo una enseñanza con escolar de su medio ambiente. A partir de hoy se llama Banda Escolar Segundo Gerardo Contreras Maldonado. Banda Escolar Segundo Gerardo Contreras 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 Gallegos, cuenta con una matrícula efectiva de 14 estudiantes, quienes reciben una educación integral y las herramientas necesarias para su aprendizaje y desarrollo. La planta docente la integran tres profesores y cinco asistentes de la educación. Vila frente a las autoridades de la Escuela Básica G1072 de Rapelco, ubicada en el año 1981. Está ubicada en el kilómetro 25 Camino a Negrete. La profesora encargada es la señorita María José Lara Torres. La Escuela Básica Rapelco cuenta actualmente con una otación de tres profesores, monitor de música y dos asistentes de la educación, además de una infraestructura adecuada para entregar una educación de calidad a todos sus estudiantes. Su misión es ser una escuela que entregue una educación de calidad y equidad a todos los alumnos y alumnas. Vila frente a la autoridad de la Escuela Básica Los Hinojos G1074, creada en 1969 y localizada en un retazo de terreno donado por un vecino del sector Los Hinojos dentro del punto Santa Zara, ubicado en el Camino El Morro, kilómetro 24, hacia el sureste de la comuna de Muchel. Acoge a niños y niñas de los sectores aledaños, desde Casas Viejas por el noreste, hasta Tres Vientos por la ruta a la reserva, de Tres Vientos por el sector más este y hasta el Cisne por el sector sur. En la localidad atiende una motricula de 18 estudiantes. Estudiantes. Su profesora encargada por 39 años ha sido la señora Verónica Magdalena Ayala Ríosejo. Vila frente a las autoridades de la Escuela Santa Adriana G1075. Se caracteriza por tener buenos resultados académicos, destacando en la actualidad Excelencia Académica 2018-2019, Mejor CIMSE, Comunal en Lenguaje y Comunicación en el año 2016 y 2018. Tiene una matrícula actual de 15 estudiantes. Los integrantes del establecimiento están constituidos por la profesora encargada Natalia Valdebenito Lobos, profesor de inglés Adán Maureira, docente diferencial Ivania Arriagada, psicóloga Florencia Díaz, fonoaudióloga Arlet Barriento, monitor de música Danilo Silva. Vila frente a la autoridad de la Escuela Básica G1076 Aurora de Enero. Fue fundada en el año 1941. Está ubicada en el kilómetro 37 Camino a Manzanache, sector rural de Aurora de Enero. En cabeza este desfile el profesor encargado, señor Diego Burgos González. Actualmente la Escuela Aurora de Enero cuenta con una dotación docente de cinco profesores, un monitor de música y tres asistentes de la educación. Además, una infraestructura completa para atender y entregar una educación integral a todos sus estudiantes. Desfila frente a la autoridad de la Escuela Básica Casas de Pile. Escuela con excelencia académica. Lema, con cariño se puede. Profesor encargado, Alejandro Neira Cáceres. Dirección, Camino Santa Adriana, kilómetro 12. Datos de la escuela, tenemos matrícula de 30 alumnos. Número de curso desde primero a sexto básico. Un equipo multidisciplinario, personal asistente de la educación. Cuenta con un asistente de aula, señorita Magdalena Salvo. Un monitor de música, señor Danilo Silva. Un auxiliar de servicios menores, señorita, señora, Nilce Marín. Desfila frente a las autoridades. El club de adulto mayor, el porvenir de tierras libres. Se funda en el año 2000. Su presidente, señor Humberto Guerrero Pulido. Actualmente consta de 22 socios activos. Desfila frente a las autoridades en la empresa agrícola Sutil, Sociedad Anónima del sector burbureo. Desfilan con dos máquinas cocesadoras alemanas, de las cuales una de ellas es una barredora. La empresa agrícola Sutil también ha querido estar presente en este desfile de fiestas patrias. Desfila frente a las autoridades. El club de Guaso Munil quebureo. Se fundó en el año 2006 con 15 integrantes, todos oriundos del sector. Su fundador fue el señor Mario Vargas y el señor Didier Durán, ambos en paz descansan. A la fecha continúan el club de Guaso Munil quebureo, siendo aproximadamente 20 integrantes, siguiendo sus hijos Mario Vargas y Hugo Durán, el legado patriótico. ¡Hasta la fecha! ¡Está con la fecha! ¿No va a pasar? ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar! ¡No va a pasar allá! Ahí va a ir con él, ¿por qué? ¡Todo! ¡Hasta los vuelos! ¡Allá, gü! ¡Y le va a ir? Jajaja ¡Y le fue allá! Mejor tapete! Agradeciendo la participación de todos quienes nos acompañaron en este día estamos por terminada esta actividad perdón ¿están hablando? ¡ah! dice que ¿tenemos una una sorpresa o no? eso no es sí, es que estábamos viendo que pero parece que sí, a ver también le damos una cota de más alegría a esta ceremonia aplausos, aplausos y como buen chileno también su merecido aplauso solicitamos al tambor mayor de la banda que pase a rendir cuenta a nuestra primera autoridad haciendo este proceso en nombre de la municipalidad en nombre de nuestra primera autoridad del departamento de educación don David Riquelme damos por finalizada este desfile y actividad agradeciendo a todos los asistentes presentes autoridades, alumnos padres y apoderados comunidad en general y le deseamos a todos y cada uno de ustedes felices fiestas patria que tengan un buen día y a todos los asistentes presentes que nos da